Los hechos violentos no paran. Tres personas fueron asesinadas este viernes en diferentes puntos del país. En un primer hecho, Adán Santiago Rodríguez, de 32 años, fue asesinado por desconocidos en la calle que conduce a Tenancingo, en el municipio de Santa Cruz, Michapa. De acuerdo a informes policiales, la víctima recibió al menos 10 impactos de bala. Según investigaciones, Rodríguez ya había sido amenazado. La policía no descarta que pandilleros de la zona estén involucrados en el hecho. En el municipio de Alegría, en el departamento de Usulután, Oscar Armando Sarabia López, de 18 años, y Daniel Alexander Jiménez Rosales, de 19, fueron atacados por desconocidos en el centro escolar Cantón Las Casitas. Las autoridades afirmaron que las víctimas intentaban escapar de los hechores, por lo que decidieron refugiarse en el centro educativo. Con imágenes de Jonathan Funes, informo para la prensagrafica.com, Gloria Flores.